¿Y para qué? Hay que encender el motor, ¿es verdad? Sí, hay que encender el motor. Esto es muy dry hard. Esto es demasiado, estamos... Estamos tentando la suerte, pero bueno, de risas. Y encima se va... ¡Para! ¡Para! ¡Frena, frena, frena! Frena, 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 sí, 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 por favor. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Hay que ir acelerando poco a poco, ¿me estáis? No, hay que ir controlándolo. El avión... No, por favor. No, hay que ir controlando con... Con AQ. Perdona. Con AQ. Hostia puta. No, no hace falta con AQ, ¿eh? No, me voy a estrellar. Hay que ir acelerando poco a poco, Bruno. Me voy a estrellar. Sube, coño. Despega, coño. ¡Despega! ¡Despega, despega! ¡Despega, despega! ¡Despega! 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 ¡No! ¿Qué coño pasa? Cuando quieras. Vale. Enciende el motor. Enciende el motor. Ahora espera unos 15 segundos. Vale. Aunque aumente el calor del aceite y el motor y todo esto. Para así aumentar las revoluciones por minuto. Y que despega más fácil. Tiene sentido, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Pero ¿dónde está el aceite? No te lo pone. Ponte en interfaz. Vale. Me lo voy a poner en interfaz. Piones. Interfaz. Aceite. Indicador de temperatura, ¿no? Sí. De motor y de aceite, sí. A ver, como estos son unos pros, pues... Espera, y ya está. Vale, lo tengo. Vale, pues cuando el aceite esté a unos 50 o 60 grados... Podemos empezar a despegar. Vale, yo lo tengo a 50 grados. Vale. Pues aumenta un poco la velocidad. A 50%, por ejemplo. Y estabilízalo con la cuila, eh. Ahí lo hiciste tú bien antes. Vale. Vale, aumenta a 100. Vale, y hay que subir. ¿O no? No, todavía no. Vale. ¿Ves que se te levanta un poco el avión, no? Sí. Aumenta a tope. Está a tope, aumentado. WP. Pues arriba. Estoy arriba. Vale, vale. Estoy arriba. Me desestabilizo. Vale. Ahora, ahora llévalo con cuidado. ¿Estoy estabilizándolo? Vale, está estabilizado. ¿Confirmamos? Creo que debería coger altura. Ahora hay que coger altura, sí. Confirmamos que ha sido difícil, pero que al final lo hemos conseguido. Bueno, ahora queda jugar, ¿sabes? Bueno, sí, jugar, claro. Es que se va mucho el avión, eh. Ojo. Ya, ya. ¿Qué? Tribulador, sí. ¿Cómo molaría tener mandos de cabina de verdad, tío? Con Justin. Te veo. No me aparece el nombre, pero te veo. ¿Cómo para no verme? Madre mía, la mierda de humo, tío. Pero es que yo no sé dónde estás. A ver, le voy a dar a mapa. ¿No ves el humo? No. Abajo. A ver, abajo. Abajo a la izquierda tampoco. Es que quizás tú estás demasiado... Alejado. No, alejado no. Voy a dar un giro para ver si te veo. No, no te veo. Es que no tienes que dar un giro, no estoy detrás. Tío, delante tuya. Hostia, me ha dado un... Es que no te veo, te lo digo totalmente en serio. A ver, lo que yo me pregunto es, ¿estamos yendo bien? Lo que yo te respondo es... No. O sea, no tengo ni puta idea de dónde que ir. Vale, más o menos estoy... ¿No ves mi humo, en serio? No. Tío, tampoco te veo a ti, tío. Vale, y veo tu humo. Mierda, me estoy yendo hacia abajo. ¿Estabilizaste? Sí, sí, sí. Estoy yendo un poquito hacia arriba. No te veo. ¿Dónde estás tú? Delante, muy delante, tío. Tengo el humo puesto para que me veas. ¿Estás yendo en la misma dirección que tú? ¿Que yo? ¿Estás yendo en la misma dirección que tú? Madre mía, o sea... La guerra ha empezado y nosotros ni hemos llegado. Me encanta, me encanta. Nosotros a nuestro ritmo. A ver, somos lentitos. A ver, yo ya estoy en las posiciones enemigos. No sé dónde están los aviones. Joder, pues están lejos entonces, cabrón. No ves, no me ves en serio. No. Bueno, pues quito el humo que da todo el cante. Sí, yo también lo he quitado. Pues es bonito volar en simulador. Hombre. Además que se disfruta la cabina, tío. Como puedo disfrutarla en arcade si quieres. Sí, pero bueno. No es lo mismo, porque en arcade te obliga... Te obliga... Vas a acabar poniendo la vista en tercera persona. ¿Dónde está mi radar del Call of Duty? Necesito un nuevo AV para saber dónde están los enemigos, eh. O sea, es que aquí es con la vista. Sí. Es con la vista. Creo que he visto a uno. He visto a uno. ¿Dónde? Estoy siguiendo... Uh, la fuerza G aquí se nota mucho, eh. Estoy persiguiendo a uno. Pero haría que no es aliado. Bueno, tan solo tienes que acercarte. Ni siquiera se ha aliado. Bruno, ¿dónde estás, tío? Mira, vamos a buscarnos. Hostia puta, tío. ¿Estás echando tu gomo? Oh, 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 oh. Hostia, 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 hostia. Hostia, que veo muchos enemigos. Oh, no, no. Estoy desatabilizando. ¿Qué ha pasado? Está patatito. No puede ser, tío. A mí también me ha pasado. Creo que veo enemigos, tío. Sí, todos esos disparos que veo son de enemigos.